Una mañana, señor, cuando el camino cruce Allí inicial me encontré Mi florestía de amor Al mirarla yo sentí Una corriente, señor Y desde entonces mi amor Solita se lo crecí Ella me es lo que no No, no, no que no podía aceptar Y yo le dije por Dios Quiero en su boca besar Mi florestía de amor Yo quiero siempre sentir Un amor, una pasión Y así podremos vivir Una mañana, señor, cuando el camino cruce Allí inicial me encontré Mi florestía de amor Al mirarla yo sentí Una corriente, señor Y desde entonces mi amor Solita se lo crecí Ella me dijo que no Ella me dijo que no No, no, no que no podía aceptar Y yo le dije por Dios Y yo le dije por Dios Quiero en su boca besar Mi florestía de amor Mi florestía de amor Yo quiero siempre sentir Una amorosa pasión Y así podremos vivir ¡Hasta la próxima! ¡Sacristo! ¡Sacristo! ¡Gracias por ver el video!